Lo que le propongo es que se desnuden intelectualmente durante un ratito. Que consideremos y pongamos en duda nuestro conocimiento. Que consideremos que aquello que se nos ha transmitido no tiene por qué ser verdad. Pues soy Manuel Chaparro, vengo de Andalucía, de España. Soy profesor de la Universidad de Málaga en la Facultad de Ciencia de la Comunicación. Y dirijo una asociación de radios públicas y comunitarias. Y en la que están aglutinadas más de 100 medios comunitarios y públicos de carácter local. Fabricando contios de proximidad. Tenemos que reescribir la historia de la comunicación y de la información del siglo XXI. La tenemos que reescribir porque no está escrita. Y es una historia de propaganda y de contaminación. Es un tóxico peligroso en la creación de todos estos imaginarios por los que nos movemos. Inevitablemente la comunicación es transversal. Es el eje que marca nuestras vidas. Y sin comunicación no habría ninguna opción de progreso, de intercambio, de mediación. Absolutamente nada. Y cuando hablamos de que vivimos en una sociedad de la información, pues es verdad. Lo que pasa es que hay que empezar a entender si esa sociedad de la información está al servicio de la ciudadanía. Si está al servicio del verdadero progreso. O simplemente al servicio del negocio y del capital. Esos son los problemas fundamentales. Yo aquí es donde distinguiría, y recuperando la buena tradición latinoamericana del pensamiento de Pascuali o de Beltrán. Cuando diferencian muy claramente entre lo que son los medios de comunicación y los medios de información. Los medios de comunicación como medios que trabajan la horizontalidad, que trabajan la ciudadanía, que trabajan la cogestión. Y que trabajan la mediación social directa, la proximidad y medios de información. En tanto que en cuanto no hay posibilidad de que intervenga un feedback. Entonces son dos medios que son interesantes que existan en una democracia. Y a partir de ahí hay que diferenciar, claro, que los medios de información no son horizontales. No pueden ser horizontales por sus propias características. Pero sí exigen que haya una regulación para que cumplan con una función social. Una función social que incida en el bien común que una sociedad debe de ir trabajando. Y hoy la mayoría de los medios de información han abandonado su papel de creación de valores, de construcción de valores, de denuncia, de compromiso ciudadano. Y simplemente pues están al servicio del capital y a obtener un beneficio económico de la máxima rentabilidad. Ese es el objetivo ahora mismo de la mayoría de los medios de información. Y yo creo que es donde empieza a surgir el problema. Ya son grandes corporaciones cada vez con más imposiciones las que controlan y las que condicionan la agenda del poder. Y esto lo estamos viendo en el día a día. Los gobiernos son cada día menos autónomos. Las consignas que vienen dadas vienen dadas ya por las corporaciones mediáticas. Que ya han sido alimentadas por el beneficio que van buscando y que van persiguiendo. Y prácticamente podríamos decir claramente que quienes gobiernan el mundo son las corporaciones. Y que ni siquiera los gobiernos que se puedan considerar más poderosos tienen autonomía de decisiones. Y Russell en los años 30 cuando la industria de Hollywood era intipiente. Hice un artículo feroz, filosófico. Diciendo más o menos que el mundo se está asimilando a estos modelos de éxito social que nos enseñan este fin. Y lo cuestionaba. Y es lo que hemos ido limitando. La primera consecuencia es que la ciudadanía no percibe el poder que tienen los medios. Ni cómo están construyendo una agenda interesada día a día. Con imaginarios que no tienen un sentido ni una conexión natural con nuestros comportamientos. Este es el principal peligro. El segundo es que los gobiernos creo que lo consideran ya como un mal menor. Y forman parte de este entramado de intereses. Yo creo que hay que concienciar a la ciudadanía. Hay que apoyar los medios de comunicación. Los medios de proximidad fundamentalmente. Y a partir de ahí hay que empezar a exigir desde los movimientos ciudadanos leyes democráticas en comunicación. Políticas públicas de comunicación responsables que contribuyan a la construcción de ciudadanía. A la construcción de democracia. Y a evitar que los intereses de las corporaciones participen en el capital de los medios de información. Esto es fundamental. Yo creo que esto es una premisa que algunos países como Ecuador sí le han tenido muy en cuenta. Aunque hay fallas por otro lado. Pero sí han tenido muy en cuenta que quien participa en el capital de un medio de información. No puede al mismo tiempo participar en el capital de una corporación industrial o de cualquier otra empresa. La información, la circulación de información, la circulación de los productos culturales. A lo que contribuyen es a la toma de posiciones. A la toma de posiciones a partir de un conocimiento. Y a que fundamentalmente cada uno sea capaz de tomar decisiones libres. Tenga sentido de gobernanza. Si individualmente no existe capacidad de gobernanza, colectivamente no va a existir jamás. Yo creo que lo que es llamar medios alternativos, que a veces es una palabra ya que ya parece un poco en desuso. O como perteneciente a ciertas élites conscientes. Yo preferiría decir medios construidos en la alternativa desde la ciudadanía y desde lo popular. Y lo que tiene que hacer y contribuir es a generar contenido que nos ayuden a entender lo que está pasando. Y que nos ayuden a establecer pautas de comportamiento cultural que sean más naturales y que no respondan solamente al interés del consumismo. Esta labor del periodista que es capaz de interpretar la realidad es útil, pero si la voz no se le presta a la propia ciudadanía y no se sabe conversar con ella, pues no estamos consiguiendo transmitir lo que realmente está pasando. Y yo creo que hoy es necesario que construyamos una nueva ética, que construyamos una nueva conciencia y que los medios empiecen a trabajar los problemas actuales como un problema de imaginario que se han ido construyendo en torno a políticas económicas fundamentalmente y a entreses económicos. Y que nosotros como seres humanos y seres que somos parte de la naturaleza, tenemos que empezar a comportarlo como se comporta la misma naturaleza. sin causar daños a los ecosistemas y sabiendo usar la naturaleza desde el respeto a lo que es, a quienes nos van a heredar en la existencia. A veces los alternativos se han vinculado mucho a élites culturales, a élites políticas y no simplemente a los más populares o los más ciudadanos. O sea, no es un problema de nombre, sino que cada país y cada circunstancia debe saber encontrar bajo qué denominación quiere trabajar una nueva política de medios, una nueva agenda de medios. Entonces, y lo que es fundamental es que exista y se genere un diálogo en el que la ciudadanía pueda poner encima de la mesa lo que son sus intereses. No solo sus problemas, sino sus intereses de vida y sus intereses culturales. Si esto no se hace, pues, ¿cómo vamos a nosotros a decidir qué medio tenemos que construir? Hay que partir de escuchar, ¿no? A veces partimos de que tenemos una conciencia muy clara sobre los problemas del mundo, empezamos a querer intervenir inmediáticamente, pero no conseguimos una cercanía con la audiencia. A lo mejor porque no nos hemos fijado en otras preocupaciones más inmediatas y más del territorio que tiene esa ciudadanía. Luego, el resto vendrá luego, ¿no? Pero hay que saber construir con la ciudadanía en base a responder a sus necesidades más inmediatas, ¿no? Y ir creando ahí la agenda. Los medios de proximidad y los contenidos de proximidad son los más exitosos, ¿no? Mientras más contenidos de proximidad y más afectación tienen los medios, se sabe que funcionan mejor, que son más aceptados y que son más demandados por la propia audiencia. Esto es en todos los países del mundo, ¿no? O sea, el vecino quiere saber de su calle y de su barrio primero. Es fundamental. Irán, Afganistán, Siria, Libia, Ucrania, Somalia, son importantes porque vivimos en un mundo global en el que todo nos afecta. Pero fundamentalmente es el contenido de proximidad el primer referente que busca la ciudadanía, ¿no? Y ese es el que hay que trabajar más en concreto. Si queremos construir nuevos imaginarios, tenemos que desmontar los imaginarios con los que ahora hemos estado trabajando y con los que ahora estamos viviendo. Que pasan únicamente, exclusivamente, porque el ser humano es un ser de una actividad meramente consumista. Y en eso se basa el sistema que ahora tenemos. Y que a partir de ahí tenemos que empezar no solamente a desmontar estos imaginarios, sino a mostrarlos nuevos, ¿no? Y tarde o temprano este futuro a donde nos diriges es a una conciencia ecosocial. Una conciencia en la que la naturaleza de la que somos parte vuelva a ser parte de nosotros mismos, en el que la redistribución de la riqueza esté presente en todo el orden de la vida y en el que, además, deje de existir esta explotación laboral que tenemos. Entonces, una agenda ecosocial nos conduce a una mayor consideración de lo que es sentirse como ser humano parte del planeta y parte de un ecosistema que es vivo, no independiente ni al margen de él. Esto es lo que ya en algunas constituciones nuevas de países andinos se ha llamado el buen vivir o el vivir bien frente al vivir mejor del capitalismo. Y yo creo que es una idea que ha estado presente en todas las culturas originarias. No solamente en las culturas originarias andino-amazónicas, sino que ha estado presente también en las culturas originarias que han ido desapareciendo en otra región del mundo. Nosotros partimos de ser seres vivos que nos insertamos y que estamos insertos en la naturaleza y tenemos que responder a esta realidad. Y en este sentido es bonita la reflexión que hacen McDonough y Braungard, un químico alemán y un arquitecto estadounidense, cuando nos hablan de que tenemos que acercarnos, como decía un rumano, George George Reagan, a principios bioeconómicos. Es decir, todo cuanto hagamos tiene que ser bioeconómico. Todo cuanto hagamos tiene que ser basura que pueda ser reabsorbible por la naturaleza. Es decir, que tenemos que partir del principio de que en nuestros procesos industriales y en nuestros procesos económicos basura es igual alimento para la naturaleza, porque si no acabaremos con todo el ecosistema. Y ahí están los principios de una nueva ecosociedad, que comparta los intereses de la naturaleza y también comparte nuestros intereses como seres humanos. El desarrollo como una palabra inventada a partir de una metáfora al término de la Segunda Guerra Mundial, una metáfora generada interesadamente por las corporaciones, para exportar el modelo capitalista de funcionamiento o el modelo consumista de Estados Unidos al resto del mundo, porque esto iba a generar mayor riqueza industrial y más ganancias y más beneficios a las corporaciones. Yo creo que después de más de 60 años es hora de que reflexionemos sobre que este modelo de desarrollo que creíamos que era bondadoso, más que construir un mundo de iguales, lo que ha construido es una mayor inequidad. Nunca ha habido mayor inequidad ni mayores problemas en el planeta que a partir de la puesta en marcha de las políticas de desarrollo. Este reconocimiento es el que nos hace tratar de desmontar estos imaginarios que están muy arraigados, pero que ya cada vez más la gente reconoce como el problema fundamental de nuestras sociedades. En la medida en que Europa ahora ha entrado en esta crisis de valores que le ha conducido a una crisis económica, no es al revés, sino que la crisis de valores democráticos ha conducido a la crisis económica, pues hemos sometido a la sociedad europea a una mayor austeridad, por tanto, menor consumismo, y la reducción del consumo ha hecho que la gente no se sienta peor. La gente ha descubierto que el consumismo tampoco le aportaba más felicidad. Una cosa es el austericidio y otra cosa es que tratemos de tener comportamiento más austero conforme la naturaleza nos está requiriendo, y esto es lo que tenemos que reconocer. Entonces, una agenda de medio tiene que empezar a construir estos nuevos imaginarios y a tratar de ver que los modelos y las prácticas de desarrollo solamente conducen a una mayor inequidad y a que el beneficio se siga acumulando en las mismas manos, pura y simplemente, cualquier modelo. Yo, mira, por ejemplo, ahora en estos días, aquí en Bogotá, estamos viendo el continuo debate sobre los huecos que la máquina tiene que tapar en la ciudad. Los huecos para que los autos no tengan accidentes, las motos, pero es que hay más huecos en las aceras que en el asfalto. Las aceras son intransitables y cómo es posible que nos importen más los autos que las personas. No se puede andar por esas aceras de Bogotá, ni en el centro ni en ningún barrio. Esta es otra forma de ver. ¿A quién favorecemos con esto? ¿Al automóvil? ¿Al transporte público? ¿O a la ciudadanía? ¿Dónde ponemos el acento? Entonces, cada audicia tiene que saber dónde pone el acento en resolver problemas de proximidad y de una lógica más normal. Desde la misma plantación de árboles en las calles, porque tenemos que vivir en la naturaleza y no la podemos expulsar de nuestros ecosistemas de asfalto hasta cualquier problema que tengamos. La información está meditada por los intereses de las empresas que están detrás y no mira el interés del ciudadano. Incluso el periodista y el comunicador han perdido tanto la perspectiva que automáticamente caen en este vicio y no reflexionan. Entonces, habría que saberse posicionar en otras perspectivas, en múltiples perspectivas, para ver si el enfoque de la noticia es el correcto, porque automáticamente tenemos la inercia de ir a defender postulados que siempre han estado ahí y que tenemos desde pequeños en la escuela, de aceptar cosas como verdades que nunca han sido verdades y no somos capaces de verlas. Este es un ejercicio de praxis diaria para ir corrigiendo todas las tendencias que tengamos. O, por ejemplo, a veces no nos damos cuenta de que hay gestos diarios que tendríamos que eliminar de nuestros comportamientos porque están contribuyendo a una perversión del modelo de vida que tenemos que llevar. Envases de plástico. ¿Cómo es posible que una persona, al cabo del día, en este país, como en otros muchos, pueda estar tirando no sé qué cantidad de kilos de plástico diario en cualquier centro de trabajo? Cada tinto es un vasito de plástico que va a la basura. No se piensa en lo que ha costado producir ese envase, en el gasto ecológico que ha habido en la producción de ese envase, en su recuperación, no. Va a la basura directamente. Cuando contener un vaso personalizado de cerámica, estaremos solucionando muchos problemas en la naturaleza. Pero la perversión hace que quien produce los vasos te obligue a tirarlo porque, si no, esto sería trabajo que se pierde en esa industria que fabrica los vasos, los platos de plástico, los cubiertos de plástico. Eso hay que... Lo que hay que reciclar es el modo en que hacemos las cosas. Lo que hay que reciclar es esta industria que abusa de la naturaleza y genera un negocio que debería estar prohibido y penalizado. Los nichos de los nuevos empleos están en otros ámbitos, no están ahí, no están en la explotación de la naturaleza de manera salvaje. Y hay que buscar otras formas de hacer. Muchas veces planteamos el éxito comercial y su cifra macroeconómica de un país por el nivel de exportación. Y a lo mejor resulta que estamos hablando de productos que se exportan que son necesarios para el país y que, por otro lado, tienen que estar importándolos. Que es lo que nos está ocurriendo muchas veces en Europa cuando exportamos productos agrícolas a todo el mundo, pero luego los mismos productos agrícolas que exportamos los importamos de esos países. Esto es una suelta tontería. Yo no voy a tu casa a pedirte dos kilos de patatas para a continuación llevarte dos que son míos. Es un intercambio necio que afecta a la contaminación ambiental con el transporte innecesario de mercancía, a lo que se llama el alimento viajero innecesario. Entonces, son pautas que se ven introduciendo todos los días en la información para ir haciendo ver que, como personas, estamos obligados a ir cambiando para que el cambio de actitud, el cambio de modelo de vida vaya, además, haciendo un efecto de contagio al conjunto de la sociedad. Es un proceso lento, pero ahí es donde estamos construyendo la nueva conciencia y la nueva ética que tiene que ser global y mundial, porque los problemas que tenemos son exactamente los mismos en el mundo. ¡Gracias!